Nació un 9 de junio del año 2008, acá en esta bella comunidad de Mochupia, Cacabria. Sus padres son el señor Sebastián Díaz Domingo y la señora Rosa Hermiglia, de México, de Cacabria. Tiene admiración para, por sus padres, los respeto a la vida, involucrado en el amor de Dios. Sus pasatiempos, la lectura y práctica del deporte. El fútbol es algo que la apasiona y dentro de sus sueños y aspiraciones, culminar sus estudios. En cada etapa de tu vida, para poder llegar a ser una profesión universitaria. Ella dice, que se identifica con la frase, que para hacer perderte los sueños, hay que perder el miedo. Hay que mojarse, señoras y señores. Esta es nuestra presentación de Cacabria en Villa Día Silvestre. Cacabria también, felicitamos y acompañamos con fuertes y nutridos a Fransos. Que ya escuchen. Cacabria. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.